Identifican a ex policía que causó tiroteo en guardería en Tailandia y que dejó decenas de muertos, entre ellos varios niños y niñas. Los reportes preliminares de las autoridades identifican al responsable como Panja Kamrat, de acuerdo a información que se ha publicado en el portal de noticias El Tiempo. Como se recordará, un ex policía entró el jueves en un jardín de infantes en el noroeste de Tailandia y mató a gran cantidad de niños, tras lo cual huyó efectuando más disparos mientras iba en un auto a su casa, donde asesinó a su esposa y a su hijo antes de quitarse la vida, agregó la policía. Por lo menos 37 personas murieron, según el vocero oficial de la policía. Otras 12 resultaron heridas, al menos 24 de los muertos eran niños, muchos de ellos en edad preescolar. El ataque inicial comenzó alrededor de las 12 y 30 horas, cuando el hombre, que fue identificado como un ex policía, entró a la guardería de la localidad de Nongua, explicaron las autoridades. Según los medios tailandeses, el agresor también utilizó cuchillos durante el ataque.